El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estando cerradas por miedos a los judíos las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, La paz con vosotros. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron al ver al Señor. Jesús les dijo otra vez, La paz con vosotros. Como el Padre me envió, también yo os envío. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, le quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Tomás, uno de los doce, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero él les contestó, Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y no meto mi dedo en el agujero de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. Ocho días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y Tomás con ellos. Se presentó Jesús, en medio, estando las puertas cerradas, y dijo, La paz con vosotros. Luego dice a Tomás, Acércate aquí tu dedo y mira mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Tomás le contestó, Señor mío y Dios mío. Le dice Jesús, Porque me has visto, has creído. Dichosos los que no han visto y han creído. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, este domingo es el llamado Domingo de la Misericordia, por voluntad de la Santa Faustina Kowalska, mensajera de Jesús. El Papa Juan Pablo II instituyó esta fiesta. Pero bueno, quiero arrancar con esta pequeña historia de Brochero, San José Gabriel de Rosario Brochero. Había una en la zona donde le tocó evangelizar, se llama Tras la Sierra. Había participado mucho en las guerras civiles, y las guerras envilecen, desatan pasiones, crean conflictos hasta familiares. La gente adquiere malos hábitos. Bueno, la cuestión es que es verdad que en la zona había bolsones, lugares, donde se agrupaban a veces algunos que estaban, por así decir, penados por la ley, porque se habían dedicado al hurto, obviamente tomaban, su consuelo era eso, y tenían varias muertes en su haber. De manera que optaron a veces por agruparse entre ellos y vivir metidos en el monte, en la sierra, donde era difícil encontrarlos. Bueno, había uno muy famoso que se llamaba el gaucho seco, muy temido, nadie se le animaba, y andaba por la sierra haciendo de las suyas, con un grupo de 10 o 15. Brochero se enteró más o menos por donde vivía, y lo fue a buscar. Cuando llegó, cuentan que él estaba recostado en la montura, en el recao, y lo vio llegar y lo trató mal, lo insultó. Dice que se levantó y sacó el cuchillo incluso. Y lo empezó a insultar al cura, a tratarlo mal. Tal vez pensó que era alguien espía, mandado por la policía, vaya a saber. Y entonces Brochero le muestra el crucifijo, y dice, a ver, insultá a este, porque este es el que te viene a visitar, este es el que te viene a buscar. El hombre, que probablemente en su infancia había tenido formación cristiana, religiosa, se quedó callado, lo invitó a bajar, tomar unos mates, charlaron. Bueno, lo conquistó, se puede decir, y lo invitó a los famosos retiros de ocho días. Bueno, fue él con algún otro. Cuando llegó el momento de la confesión, se canta esa hermosa canción en el Salmo 50 de David, pida Señor por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Bueno, el hombre se quebró, lloró, hizo una gran confesión, y al irse, le preguntó a Brochero si podía volver el año siguiente con su gente. Por supuesto, le dijo Brochero. Bueno, ahí cayó el gaucho seco, con toda su gente, y así todos los años venía él, con alguno de ellos, y llevó otra vida, fue indultado, y, por así decir, llevó una vida normal hasta el último día. ¿A qué viene esto? Brochero, si hay unas convicciones que tenía como sacerdote, era que nadie era invulnerable a la gracia. O sea, la gracia puede transformar cualquiera. El más grande de los maleantes, no era mal hombre esto, pero la guerra, los conflictos, las circunstancias lo habían llevado a una situación de llevar una vida al margen de, por así decir, de la sociedad, de las buenas costumbres. Pero bueno, sea el gaucho seco, sea el peor de los hombres, no hay nadie irresistible, no hay nadie que no pueda ser transformado por la obra invisible de Dios, de Cristo, que se llama la gracia. Y esa fuerza, esa fecundidad, esa eficacia de la gracia, justamente empieza, brota, nace de Cristo resucitado. Por eso, la resurrección de Cristo, que la celebramos una semana entera, desde el domingo pasado hasta este, se llama la octava de Pascua, como si fuera un solo día, es el recuerdo de la Iglesia, es la actualización por parte de la Iglesia, de esa convicción de que el mundo de los hombres, tocado por el pecado original, dejado a sus solas fuerzas, no puede dirigirse sino hacia su autocorrupción y autodestrucción, se puede decir. Y si el hombre no es ayudado por la gracia, nadie más lo puede ayudar. Pero lo puede ayudar Dios, lo puede ayudar Cristo resucitado y demostró, hizo visible ese triunfo sobre la muerte, la muerte física, que es algo visible, lo vieron a Cristo muerto, lo vieron a Cristo resucitado, es una figura de cómo hay una vida y una muerte del alma, la del cuerpo es una figura, un signo, hay una vida y muerto del alma que justamente es el otro ámbito en el cual Cristo triunfó, nos devolvió la vida del cuerpo, nos devolvió la vida del alma y es lo que mostró resucitado. Hoy estamos todos preocupados, casi diría obsesionados por esta epidemia, el coronavirus, la radio que uno aprenda, el canal de televisión, programa de opinión, todos, no hay otro tema. Entiendo que es preocupante, pero es un tema nuevo y va a pasar. Pero hay otro tema más preocupante, más antiguo, más permanente, más profundamente destructor que el coronavirus. Vamos a hacer una hipótesis para explicarme mejor. imagínense que aparezca un virus que se transforma en pandemia que es más contagioso que el coronavirus de manera que no se va a salvar nadie porque se transmita hasta por el aire, estoy haciendo una hipótesis, no es que exista. Y todos los que se contagian mueren. El coronavirus muere un porcentaje muy bajo, 2, 3, 4%. Imagínense que todos los que se contagian y se van a contagiar todos mueren. Bueno, sería, si esto nos obsesiona, aquello sería atroz, produciría una psicosis mundial. Miren esto como tiene hackeado a los grandes, ha paralizado la economía, ha paralizado la política, ha paralizado mil gestiones conocidas o desconocidas. Bueno, imagínense hipotéticamente ese virus. Bueno, lamento decirles que ese virus existe. La resistencia a Dios, la separación de Dios, la resistencia a Cristo, la ignorancia de Cristo, la distancia de Cristo es la muerte del alma. El único que puede traernos la vida del alma y después también la vida del cuerpo es Cristo. y lo que significa esta fiesta de la misericordia y ese mensaje a Faustina Kowalska es justamente esto. La humanidad sola ya han experimentado muchas veces que va hacia su destrucción. la gracia de Cristo resucitado es la única capaz de rescatarlos, salvarlos, curarlos, preservarlos de esta muerte. Es la única. y esa gracia de Dios no es difícil. Misericordia significa algo así como que Dios se hace cargo de nuestras miserias. Misericordia significa un corazón que hace suya las miserias ajenas. Eso significa misericordia. Que eso se lo apliquemos a Jesús, que eso sean los sentimientos de Cristo hacia nosotros demostrado en la pasión, demostrado de sobra y a través de la historia nos hace ver que esta epidemia mortal que tenemos todos, esta pandemia que es el pecado, pecado original y todos los demás pecados tienen curación, tienen solución. Pero fíjense que esta revelación es a Santa Faustina Kowalska polaca de la misma diócesis donde después fue Juan Pablo II obispo las revelaciones de esta mujer de Jesucristo esta monjita fueron entre el año 1934 y 1938 justo antes de comenzar la segunda guerra mundial y la humanidad venía de la primera guerra mundial 1914 a 1918 y terminando la primera guerra mundial vino un problema peor que la guerra mundial que mató casi tanta gente como la guerra que fue una epidemia se llamó la gripe española no porque naciera en España sino porque en algunos lugares Portugal venía de España pero esto vino de la guerra de trincheras que fue la primera guerra mundial murieron más de 10 millones de personas no sé exactamente el número pero tremendo fue como una continuación de la guerra eso padeció Europa acá en América hemos estado lejos de esos temas pero por eso esta epidemia que yo digo que es lo que nos va a hacer comprender el valor de la misericordia de Dios pero para porque para aquella persona que el único problema es el coronavirus este tener una una vida tranquila próspera sin problemas etcétera cuando se le habla la misericordia de Dios no le dice nada ah bueno si es un buen muchacho Jesús pero si uno tomara conciencia como fíjense hago esta comparación con el coronavirus porque es muy gráfica y la entendemos todo porque lo estamos viviendo es una experiencia vivida por nosotros esta epidemia que yo le he dicho diciendo que es del alma es de toda la humanidad es de todos los tiempos y es más fatal es más mortal más mortífera que la otra que puede matar el cuerpo a lo sumo pero la otra mata el alma y mata para siempre si uno entendiera eso entenderíamos lo que significa la misericordia de Dios pero no nos damos cuenta creo porque nos hemos acostumbrado demasiado a como el mundo a pesar de las dos guerras que tuvo y esta epidemia que yo les dije y los conflictos posteriores en fin fueron sacudones muy grandes para el mundo es como si no hubiera aprendido la lección son castigos divinos hoy no nos gusta hablar no nos gusta escuchar la sensibilidad moderna hablar de castigos y uno pregunta ¿Dios castiga? sí pero en fin es un tema que hay que explicarlo un poquito más otra vez lo haré las dos guerras dice la Virgen de Fátima son castigos si el mundo no se arrepiente vendrá una guerra peor la segunda guerra mundial vino porque el mundo no se arrepintió después de la segunda guerra ¿cambió el mundo? no así que yo después de leer Fátima digo y el mundo después de la segunda guerra se puso peor digo en cualquier momento va a venir otro castigo y no es ocurrencia mía no es que el cura es medio duro es medio áspero sino que quiero remitirme a palabras autorizadas y actualizadas uno famoso mensaje de Fátima la tercera parte del secreto de Fátima se los voy a leer y les voy a leer unos textitos de Santa Fautina Kowalska cuyas revelaciones han sido avaladas por la Santa Sede por Roma ¿por qué? porque el mundo se ha acostumbrado a esta a una especie de estado de rebeldía contra Dios y la ley de Dios la ley natural todo lo que sea divino y lo que sea humano lo que sea humano que es criatura de Dios que es el orden natural y esto no se ha transformado porque toda la historia han habido pecados individuales de personas sobre todo pecados de debilidad eso desde Adán y Eva pero los pueblos antes de Cristo o los pueblos que no conocieron a Cristo bueno tenían más disculpas de sus extravíos de sus locuras cuando uno estudia la historia de los pueblos antiguos ve atrocidades pero bueno no conocieron la ley de Cristo pero una vez que vino Cristo se mostró quién era dio tantas pruebas de quién era la autoridad la autoridad que tenía a qué venía mostró mostró hizo visible a todo su pueblo Israel con milagros en abundancia y la resurrección de su cuerpo se mostró resucitado pasó haciendo el bien demostró una sabiduría extraordinaria fascinó con su doctrina y todo el cristianismo toda la doctrina Cristo se difundió por el mundo por Europa y dio frutos de humanidad y de de sentido de Dios y de sentido de la familia de la sociedad de la justicia de la ley de la autoridad de la mujer del varón de la educación no hay tema que no lo haya abarcado la enseñanza de Cristo y no haya sido capaz no haya tenido fuerza de transformar el mundo el cristianismo ha dado muestras de que es capaz de transformar el mundo para bien haciéndolo más humano bueno después que Cristo enseñó habló mostró otra vez de los siglos su obra que el mundo renuncia a eso es otra cosa que aquí los indios de América o los pueblos bárbaros no conocieran a Cristo y vivieran salvajemente bueno nadie les enseñó otra cosa pero nosotros conocimos y hemos visto los frutos de la enseñanza de Cristo por eso es más grave nuestro pecado y ahora nuestro pecado no es de debilidad sino de malicia y no es pecado individual sino pecado de las naciones ¿qué quiero decir con el pecado de las naciones? cuando todo un pueblo en sus dirigentes en sus autoridades que de alguna manera reflejan lo que el pueblo es porque el pueblo los elige en este caso se complota contra Cristo se complota contra la ley divina y qué nación de la tierra no lo hace hoy sería redundante que yo les hablara de todos los males de hoy que se están legitimando desde los gobiernos desde el estado desde la autoridad y no solamente la autoridad política también en las universidades en los centros de difusión de cultura como son los medios de comunicación etcétera bueno hay una responsabilidad común acá de todos o sea son como pecados de las naciones como Dios va a hacer un juicio a cada persona en particular las naciones son juzgadas y se hace y Dios hace justicia y muestra que él maneja el mundo no los poderosos de la tierra él maneja el mundo hace justicia premiando y castigando las naciones digamos cuando las naciones se portan bien o mal lean el antiguo testamento lean el nuevo testamento lean los profetas y esto lo van a entender perfectamente se llama el juicio a las naciones y Dios adelanta su juicio porque en el juicio final el juicio particular cada uno rendirá cuenta de su vida pero las naciones no van a existir como naciones después entonces Dios tiene que hacer justicia eso que tanto reclamamos ahora y la hace y por eso manda o premios o castigos temporales y es lo que estamos viendo y es lo que estamos mereciendo bueno como yo les decía Dios mandó la segunda guerra mundial la permitió dejó que el hombre siguiera su camino yo les voy a leer el texto para que no digan que son cosas del cura un texto con autoridad que es la tercera parte del mensaje de Fátima muy conocido pero vamos a refrescarlo dice Lucía después de las dos partes que he expuesto o sea vio los males de la guerra y vio el infierno esas son las dos partes vimos al lado izquierdo de nuestra señora un poco más en lo alto a un ángel con una espada de fuego en la mano izquierda centellando emitía llamas que parecían que iban a incendiar el mundo pero se apagaban al contacto con el esplendor que nuestra señora irradiaba con su mano derecha dirigida hacia él el ángel señalando la tierra con su mano derecha dijo con fuerte voz penitencia 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 bueno esto es el cuadro del cielo digamos después continúa el texto de Lucía viendo un cuadro de la tierra que es el famoso asesinato del papa que lleva a la iglesia atravesando una ciudad en ruina lleva la iglesia hacia la cumbre donde una especie de montaña donde hay una cruz y ahí es asesinato del papa obispos sacerdotes laicos etcétera bueno pero fíjense este cuadro la virgen es un cuadro es como una mirada al cielo como se ven las cosas desde Dios la virgen que para el incendio del mundo que va a ser la espada de fuego tiene el ángel el ángel siempre significa en la escritura la justicia de Dios la espada esa de llamas significa un castigo la virgen lo detiene por un tiempo y el ángel le grita penitencia 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 o sea la escritura habla muchas veces de la cólera de Dios de la ira de Dios nos llama la atención esto pero es yo diría la ira y la cólera junto a la tristeza de Dios si Dios se enoja si Dios está triste nos tiene que preocupar nos tenemos que preguntar qué pasa acá las cosas van a andar muy mal esto es mucho peor que el coronavirus ¿no? por eso penitencia 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 es lo que tenemos que hacer nosotros para que la misericordia de Dios se vuelque sobre nosotros penitencia 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 hoy lo único que nos preocupa es el coronavirus y protocolo 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 para preservarnos de todas las posibilidades de infectarnos ahora les leo el texto de Santa Fautina Kowalska fíjense que hay como una continuidad y repito esta esta revelación de Jesús a través de Fautina para el mundo tiene el aval de la iglesia dice es como si perdón texto de Fautina dio un ángel que era el ejecutor de la cólera de Dios lo dice Fautina de la cólera de Dios tenía una túnica clara y el rostro resplandeciente una nube bajo sus pies y de la nube salían rayos y relámpagos que iban a sus manos y de sus manos salían y alcanzaban la tierra comparen las imágenes este ángel es detenido por la virgen texto de Fautina he visto al señor Jesús como rey en gran majestad quien miraba hacia nuestra tierra con la mirada severa pero por la súplica de su madre ha prolongado el tiempo de la misericordia continúa Fautina por la noche vi también a la santísima virgen con el pecho descubierto traspasado por una espada lloraba lágrimas ardientes y nos protegía de un tremendo castigo de Dios Dios quiere infligirnos un terrible castigo pero no puede porque la santísima virgen nos protege bueno no quiero ser tremendo que sean cosas del cura pero en proporción a los males que tenemos de tomar conciencia en esa misma proporción es directamente proporcional el que valoremos el que apreciemos el que recibamos el que nos dispongamos a la misericordia divina porque este tremendo mal peor que todos los virus que puedan venir trae males eternos no es solamente la muerte del cuerpo es la muerte del alma por eso quiero dejarles este mensaje se me ha ido el tiempo demasiado y les leo este texto de Faustina o mejor dicho de Jesús que inspiró a Faustina Kowalska las almas mueren a pesar de mi amarga pasión la pasión de Cristo es una muestra de los que le preocupamos las almas y justamente el viernes a rescatarlas y puede es un médico que puede les ofrezco la última tabla de salvación es decir la fiesta de mi misericordia que significa la fiesta de mi misericordia que recuerden que actualicen la misericordia de Dios y todo lo que significa si no adoran mi misericordia morirán para siempre y otro texto la humanidad no conocerá la paz hasta que no se dirija a la fuente de mi misericordia esta misericordia no como Dios es omnipotente que problema quien le puede poner límite quien puede pensar que es pequeña que es limitada que no la misericordia de Dios es tan infinita como su omnipotencia es la misericordia es la omnipotencia perdonando por eso fíjense este otro texto hermoso de Santa Fautina para los pecadores para los alejados para los que tienen miedo a Dios los que le tienen reparo que piensan que Dios lo va a recibir mal para los que bueno de alguna manera los pobres pecadores como suele decirse deseo texto de Fautina que la fiesta de la misericordia sea refugio y amparo para todas las almas y especialmente los pobres pecadores o sea son los principales destinatarios o sea si uno se siente un pobre pecador mejor voy a ser mejor recibido recuerden la parábola del buen pastor que va a buscar la oveja perdida se pone recontento cuando la encuentra recuerden al buen samaritano que ningún alma tema acercarse a mí aunque mis pecados aunque sus pecados sean rojos como la escarlata aunque sean montonazos de pecados que nadie no le tiene asco a nadie Jesús mientras más pecador se puede decir más me quiere Jesús y ha dado tantos ejemplos piensa en el buen ladrón en la cruz piensa en la mujer pecadora la adultera etcétera bien termino con este texto de Juan Pablo II en una memoria que él escribió donde cuenta cosas más íntimas él vivió la segunda guerra mundial polaco no la invasión de Alemania a Polonia y después la ocupación de los comunistas que duró hasta la caída de la cortina de hierro él experimentó la fuerza demoledora aniquiladora destructora de la ideología texto de Juan Pablo es como si Cristo hubiera querido revelar que el límite impuesto al mal cuyo causante y víctima resulta ser el hombre es en definitiva la divina misericordia él está relacionando por qué las revelaciones de San Faustina son justo los cuatro años antes de la segunda guerra mundial eso es lo que está interpretando las revelaciones de San Faustina centradas en el misterio de la divina misericordia se refieren al periodo precedente a la segunda guerra mundial precisamente el tiempo en que surgieron y se desarrollaron estas ideologías del mal como el nazismo y el comunismo Sor Faustina se convirtió en pregonera del mensaje según el cual la única verdad capaz de contrarrestar el mal de estas ideologías es que Dios es misericordia la verdad del Cristo misericordioso que lo que estamos viviendo con preocupación angustia o lo que sea nos haga pensar que hemos olvidado otro tema más angustiante pero lo consolador que es saber que tiene tratamiento hay un médico que lo cura y ese médico es infalible Jesús de la divina misericordia un médico Gracias por ver el video.